La diversidad se tomó Cali durante la marcha de la comunidad LGTBIQ+, que recorrió desde el sur hasta el centro de la ciudad. Denunciaron la discriminación y las barreras que siguen sufriendo en distintos espacios. Igualdad y respeto, esas fueron las consignas de la población diversa que una vez más se dio cita en las calles de Cali para gritar, somos iguales. Mucho odio inculcado hacia nosotras y nosotros, pero la respuesta es esta de nosotros, con paz, amor, mediación. Quiero que todas las entidades gubernamentales, el Estado, el gobierno, todas se enfoquen a nosotras, a las personas mayores trans, que estamos olvidadas. La multitudinaria marcha recorrió de sur a centro la ciudad reclamando más acompañamiento estatal, institucional e inclusión y que las investigaciones por violación de derechos humanos de personas LGTBIQ+, avancen. En un reciente informe se indica que el Valle del Cauca sigue estando entre los departamentos con homicidios contra la población trans y otros hechos de violencia contra esta comunidad. No es que sea un virus o algo así, ellos ya nacen así, hay que ser como yo, una tía que los apoya. Entonces hoy son abrazos de mamá gratis. Entre abrazos y sonrisas también alzaron su voz para pedir que se ponga fina la homofobia y transfobia, actos discriminatorios que aún se registran en la ciudad que esperan se convierta en la capital de la inclusión.